El meneíto que presenta el deporte universitario ya está presente y contagia deporte en corto. Nada más, chequen la información. Como debe ser, poco a poco se presenta el arribo de los deportes en la universidad. En el multivictoria, rector Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado del director de deportes Oscar Gaza y funcionarios de la Administración Central, dio la voz de inicio del primer torneo de softball y básquetbol de funcionarios y empleados de la UAD, todo en una fiesta muy universitaria. La ocasión sirvió de marco para que los equipos asistentes entregaran juguetes reunidos para el programa Dona un Juguete y Gana una Sonrisa. El evento, que ya abrió Telón, vio los primeros encuentros y tendrá como escenarios el Estadio Eugenio Alviso y el gimnasio multidisciplinario de Ciudad Victoria. Deseamos que gane el mejor, pero ante todo, que gane el deporte una vez más. Ayudan mucho, no solo al tema de activación física, sino también al tema de integración, al tema de convivencia dentro de los equipos de trabajo que nos estamos viendo todo el día, todos los días, y qué mejor que un rato de esparcimiento con una sana competencia de este tipo, en este caso, el softball y el básquetbol. Ya entrados en calores, tenemos que los directivos de Correcaminos Básquetbol convocaron a una reunión donde se dio a conocer detalles de cara a la temporada 2022 que ya se avecina. El secretario de vinculación de la UAD, Mauricio Pimentel, habló de los ejes de acción donde serán incluidos la preparación de entrenadores, la convocatoria a torneos 3x3 en barrios de las colonias, ciudades, zonas urbanas y rurales del territorio de Tamaulipas, el inicio de la liga femenil del circuito, así como el nacimiento de la Copa UAD de básquet. Se tienen consideradas visorías y tryouts con jugadores nacionales y extranjeros en el mes de mayo. Los compromisos de los equipos, tanto varonil como femenil, serán en Ciudad del Norte, centro y sur de la entidad. Se buscará echar mano a los jóvenes talentos de nuestra alma mater. En fechas venideras, será presentado el nuevo entrenador de la escuadra, el español, Ángel Fernández. Correcaminos verá lo mejor en cada encuentro que dispute para seguir poniendo muy pero muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. No dejaremos que se vaya la nota sin platicarles que estamos muy al pendiente del paso de los chavos de Correcaminos de la Liga Intermedia Nacional de la UNEFA. Han estado muy intensos en su conferencia y eso es bueno. El rector de la UAD, Guillermo Mendoza, dio la patada inicial para estrenar en el Fútbol Americano Colegial el Paso Sintético del Estadio Eugenio Alviso y el corre-respuesta le ganó a los halcones de la Universidad Veracruzana. Estamos más que seguros que estarán en los play-offs de este campeonato. El head coach Salomón Solano tiene fe en los chicos que deben estar en la fiesta grande en Ciudad Uriel González y el equipo de UAD Informa tiene la misma perspectiva. La Facultad de Comercio y Administración Victoria de la UAD ya volvió a la actividad deportiva por medio de diferentes disciplinas a las que el personal encargado de cultura y deporte invitó desde hace un par de semanas. De manera presencial entrenaron en dos grupos, voleibol y tochito, y a distancia se contó con clases de fútbol varonil y femenil, básquetbol, psicología deportiva, taekwondo, tenis, atletismo y jiu-jitsu, esto en las instalaciones de la escuela, en las canchas de tenis y en el campo hundido del CEU Victoria. Presencialmente se atendieron a 100 estudiantes, mientras que virtualmente participaron 562 alumnos, reuniones en las que hubo un instructor por disciplina. Las clases en el presente periodo escolar son los viernes a partir de las 9 horas, cada 15 días y una vez de regreso serán todos los viernes. Estamos en el paso sintético en la aduela, en el moltículo de picheo, pegaditos a la red, donde hay acción universitaria y esta deporte en corto. Nos vemos en la siguiente notificación. Bye.